El regreso del expresidente Alfonso Portillo a Guatemala ha generado muchas expectativas y preguntas por el papel al que pueda jugar en el ámbito político. Entre las que más se hace la población están ¿Puede ser presidente? No. El artículo 186 de la Constitución de la República lo prohíbe por ya haber sido mandatario en el periodo 2000-2004. Puede optar a un cargo de elección popular si, mientras no exista algún impedimento legal, el expresidente puede postularse como candidato a diputado o a vicepresidente. Aunque su exesposa Evelyn Moratay aseguró que no ha recibido ofrecimientos políticos y que Mario Estrada, precandidato presidencial del partido UCN, haya confirmado esta situación, según expertos, por ser año electoral, éste podría recibirlos e incluso optar por uno. Este miércoles Portillo arribará en el país a las 8.30 de la noche desde Estados Unidos después de cumplir con la condena por confesar que aceptó un soborno de 2.5 millones de dólares de Taiwán. Se tiene previsto que el expresidente brinde una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Aurora, paralelo a que cientos de simpatizantes estarán afuera a la espera de que el exmandatario salga a saludarlos. Si las aspiraciones del expresidente son políticas, el timing no pudo ser mejor, ya que el 2 de mayo inicia la carrera para los aspirantes a un cargo de elección popular. ¿Qué piensas de la posibilidad de volver a ver a Portillo en contienda electoral?